¿Cueva? ¡Peligrosísima la cueva! ¡Peligrosísima la mendiga cueva! ¡Ya no saltas! ¡No puedes saltar dos veces! ¡Pobre diablo! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Junda! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal! El día de hoy vamos a jugar New Super Mario World 2 Around the World ¿Qué? ¿Pero qué carambas es eso, Epsilon? Bueno, seguramente has jugado muchos juegos de Mario Y has escuchado de muchos otros Pero este probablemente ni has escuchado de él Ni lo has jugado porque Resulta ser que este no es un juego de Nintendo Esto es lo que se conoce en el bajo mundo Como una Hack Room Básicamente consiste En que alguien tomó el código Del juego original Y lo modificó para crear un nuevo juego De Super Mario Que en este caso, este título que les vengo a traer Es un juego de Mario que superó incluso al original Si tú has jugado Super Mario World y te gustó Este te va a encantar Le pusieron una música que nada que ver Nada que ver tiene Vamos a ponerle una partida nueva Y aquí estamos Hoy la música O sea, tiene la música de Crash Bandicoot Tiene la música de Crash Bandicoot ¿Cómo por qué? Mario Bowser has kidnapped the princess And he's planning to destroy the world With his space station Ok, entendidísimo No manches Ok, básicamente nos encontramos aquí Este es el mundo Si se dan cuenta es un mundo Totalmente nuevo En Super Mario World Ya verán, ya verán Que otros cambios tiene Entramos aquí Que es la primera misión Aunque realmente solamente estamos aquí en la Casa ¿Qué hice? Creo que me salí Me salí nada más así Me salí nada más así a la brava No Mario No te salgas A ver Aquí hay una puertita Entra a la puertita La puertita Te lleva A ver Déjenme acuerdo Porque este ya lo hice Déjenme acuerdo ¿Para dónde era? Ah, viene un hongo Ok El hongo sí me sirve Moneda, moneda No me sirve Oh Vean eso de arriba Eso de arriba ¿Ya lo guacharon? Es el día Que yo salvé A la princesa Y ella me dio un beso Estaba Yoshi ahí de testigo Y ahí está ese cuadro Que, que, que Atestigua Atestiguenme Atestiguenme Quede bien claro Que un día la princesa me besó Una de muchas A veces que la salvé ¿Qué dice aquí? Eh, yo Tú solamente puedes entrar a esta puerta Si Si derrotas El último castillo Uh O sea que después de haber vencido El último castillo Puedo volver aquí Y Y algún secreto Algún secreto me Me he de encontrar En ese punto Ok, por aquí no es Entonces es por acá Oye, otra puerta Tutorial level Oh, es el level de tutorial Watchense esto De las modificaciones Que tiene el Este Super Mario World Este Super Mario World Es que puedes Utilizar La habilidad De Rebotar en las paredes Como todo un maestro Y entrar por las puertas Y de esa forma Pasar Los niveles Mira 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 Uh Uh Soy ninja Mario Soy ninja It's me Ninja Mario It's me Ninja Mario De verdad Ya Terminé El nivel Este era como El nivel tutorial Para que vieras Que puedes pegarte En las paredes Y todo esto Pero neta Si les gusta Super Mario World Y se quedaron Con ese vacío existencial De que quisieran Que sacaran otro Jueguen este En serio Recomendadísimo Que lo jueguen Porque esta Muy Muy chido La musiquita Cambiada Pero La esencia Osea Tu puedes ver Que le cambiaron La musiquita Pero la esencia De Super Mario World Sigue ahí Osea Sigue siendo Super Mario World Eso Eso que no les queda Ni la menor duda De que sigue siendo El mismo juego De siempre Nada mas que con Ciertos retoques Que es esto De que Te puedes pegar En las paredes Como en los nuevos Marios Por eso es un New Super Mario World 2 Es un New Super Mario World 2 Por esa razón Y que sale Yoshi También sale Yoshi Que sale la capita Para poder volar No lo se No lo se Yoshi si sale Porque eso ya lo Ya lo averigüe En lo En lo poquito Que lo jugué Ya pude averiguar Que Yoshi si sale Pero Lo de la capita Si se los debo Porque de momento De momento no me ha salido Entonces no sabría decirles Si si sale o no Pero igual Vas adelante De momento mira Las balas si salen Este El Mario que dispara Las balitas Si sale Lo de la Capa Quedará pendiente Tal vez haya algún nuevo Alguna nueva habilidad De Mario No lo se Eso si Es un detalle Que se los debo Porque no tengo ni la menor idea Pero esta muy chido Mira ya pasamos El siguiente nivel Ok Perfecto Siguiente nivel Este juego me hace Los mandados Chihuahuas Por muchas modificaciones Que traiga me hace Los mandados Mira aquí va a salir Yoshi Aquí va a salir Yoshi ¿Este no era un Yoshi? ¡Quiero a mi Yoshi! ¡Denme a mi Yoshi! ¡Mi Yoshi! El Yoshi debe estar por aquí En algún lugar Lo conozco Lo conozco El Yoshi Tiene instinto suicida Ahí está Míralo Ahí Es bebé Yoshi Es un baby Yoshi Ok Es un baby Yoshi Guáchense Guáchense Traga 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 Para que crezcas fuerte Y sano Mijo Para que crezca Pero trágate esa manzana Yoshi Ahí está Ya se la trago Eso De buen comer Mijo De buen comer Mijo Cómaselo Mijo Cómaselo Eso mijo No Yoshi Ok No te necesito Mira Estos bloques verdes Se supone que solo se los puede comer Yoshi Pero bueno No necesito a Yoshi Ahí está Ahí lo tengo a Yoshi Al poderoso Yoshi Sacrificable Yoshi Si me puedo salir de Yoshi Quiero ver si si puedo sacrificar a Yoshi Ok Si 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 Sigue funcionando la técnica de sacrificio La tradición antigua De que si estás a punto de morir Te puedes sacrificar a Yoshi Sigue existiendo Ahí está Otra manzanita para Yoshi Perverso Cachetón Cachetón Yoshi Aguas No manches Casi hasta me ahogo Se me atora la saliva De la impresión de que casi me mato a me mesmo Casi me mato a me mesmo Ah caray A ver Esto se ve medio sospechoso Esto se ve medio A ver ¿Podemos pasar Yoshi? No Creo que con Yoshi no Hay un Hay un extraño hoyo ahí sospechoso Ok Ok Era un hoyo cualquiera No puedo creerlo Y yo caí en la trampa No puede ser Ok Regla importante de este Super Mario Al parecer es Si ves un hoyo sospechoso Que parece como que pudiera ver algo No te tires No te tires Mejor tira Yoshi Si me hubiera podido tirar con Yoshi Lo hubiera sacrificado Para salvar mi propia existencia Pero no No se pudo en esta ocasión En esta ocasión Creo que fue el karma No se ustedes Yo siento como que fue el karma Que me dijo Ah si Quieres sacrificar a pobrecito Yoshi No A pobrecito Pues te carga el payasco Por andar de gracioso Queriendo sacrificar a pobrecito Yoshi El amado por los niños Cómete al jugador De fútbol Americano Nadie quiere a los jugadores De fútbol americano Nadie Muere Otro Yoshi Que ahora es una vida Era un Yoshi No se que pasara con los Yoshis Que no nacen Porque cuando tu tienes un Yoshi Y abres un bloquecito En el que se supone Que tenia que haber un Yoshi No hay Yoshi Entonces Que pasa con los Yoshis Que no nacieron Se van al limbo de los Yoshi Al purgatorio de los Yoshi Que pasa con ellos No se Pero esta P Me la voy a llevar A ver que pasa Que nadie quiere a los luchadores Digo a los luchadores A los jugadores de fútbol Chihuahuas Nadie Lucha 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 Mendejo Yoshi Te tragaste la P Se tragó la P Yoshi se acaba de tragar la P Para algo la necesitaba Pero posiblemente Yo no lo sabré nunca en la vida Para que era la P Ah caray Ah huevito Dame, 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 dame Oh Esto es algo importante Y es que creo que en este Mario En esta modificación No puedes guardar ítems Ojo, ojo Que en esta versión de Mario Modificada No puedes guardar Los ítems Que normalmente A ver, me permites Que normalmente aparecen Allí en la parte de arriba No puedes No puedes Entonces Solamente dependes De tu habilidad Total Dependes de tu habilidad Ah, pero si puede Los efectos de las tortugas Si existen Ok Las tortugas siguen teniendo Sus efectos Eso es bueno Eso es bueno Eso es muy bueno Oh Que trucazo No manches Ni modo Yoshi Ahí te quedas, mijo Aunque creo que solamente Era para esto Olvídalo Ay, pude haber llegado Con Yoshi ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Para qué necesitaba yo Una planta Si pude haber hecho esto Nada más Y ya llegar Ok, no Olvídenlo Desperdicio total De mi tiempo Vámonos Así, míralo Míralo Sigue saltando, mijo Toma Vámonos, cachetón Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 li, li Y se tragó la mendiga tortuga Siguiente nivel A ver qué me tienes preparado ¿Y mi Yoshi? Oh No conservas a Yoshi No conservas Otro detalle Otro detalle Oh, mira, puede rebotar En los honguitos, pero solo en los morados Ok, los honguitos morados Los champiñones morados Son para saltar, arriba de ellos ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Se supone que tenía que sal... ¿Qué pasó? ¡Se supone que tenía que saltar! ¡No! Y se fue directo al hoyo ¡Lo atravesó como taladro! ¿Qué pasó? ¡Un momento! ¿Qué no se supone que si matas a alguien girando ¿Puede saltar? No, al parecer aquí no Al parecer aquí... Bueno, con este Sí puedes Al parecer... No, no, no A ver, espérate, no, creo que no podría Creo que no se podía No, sí se puede Según yo me acuerdo que cuando haces esto puedes dar un saltito Así, chiquito, pero dabas un saltito Según me acuerdo Pero siempre me puede estar fallando La memoria, ¿sabes? A ver, tú ven para acá Por si me encuentro un Yoshi, para que vuele Por si me encuentro un Yoshi Vuele el Yoshi A ver, está volar ¡No! ¡Ah, caray! ¿Se abrió? No debía... ¿No debía hacer eso? Según yo no debía hacer eso Se supone que cuando los lanzas para arriba no... No se despiertan ¡Bum! 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 ¡No! ¡What! ¡No! Ok, ok Estoy peligrando mucho Grande y planta Perfecto, ahora sí lo hice bien, ¿eh? Ahora sí lo hice bien No me equivoqué como la última vez Primero el checkpoint Para hacerme grande Y después esto para agarrar la... ¡Pero le puse el... ¡Pero le puse el caparazón enfrente! ¡Le puse el caparazón enfrente! ¿Por qué me... ¿Por qué me dañó? ¿Por qué me dañó? No se vale Ok, sí se puede entrar aquí Luego de acá, ¿qué? Y luego... Ok, ahí hay... Ahí hay unas... ¡No! Este... Bueno A ver si llego Si llego o no llego ¡Ah, caray! ¡Oh! Pues así era Pues así era este negocio Y mira, hay un lugar secreto ¿Muere? ¿Y esta puerta dónde me lleva? Llévame puerta y muéstrame tus secretos Ok Cueva ¡Peligrosísima la cueva! ¡Peligrosísima la mendiga cueva! Ya no saltas ¡Ja! No puedes saltar dos veces ¡Pobre diablo! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí viene! Ok Esa música es buena, ¿no? Esa música significa algo de un bonus Estos no los puedo destruir porque estoy mini Minimario Mientras sea minimario no puedo Una P Ok Una P ¿Qué hace la mendiga P? La mendiga P va a ser para Ok Si la exploto aquí probablemente me caiga Entonces la voy a explotar acá Y ahí está Y tenemos esto Y luego esto Y luego esto Y luego esto Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr ¡Wow! ¿Vieron eso? Hay una vida ahí abajo ¿Me arriesgo? ¡Me arriesgo! ¡Porque soy Mario! ¡El valiente! ¡Vamos Mario! ¡Anímate Mario! ¡Anímate Mario! ¡Pero en! ¡Pero en! ¡Le estoy midiendo! ¡Le estoy midiendo! ¡Aguanteme! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Uf! ¡Salvado! ¡Salvado Mario! ¡Salvado Mario! ¿Por qué hay unos signos de admiración ahí? Esto es tan sospechoso ¿A dónde me lleva? ¡Uh! ¡Oh! ¡Switch Place! Es para liberar los Los bloquecitos amarillos Bueno, ahí está el dato De dónde está el switch play El switch place ¿Por qué le digo play? El switch place Y todos los cuadritos amarillos Aparecen Perver Ay, no me digas que No No me digas que lo tengo que volver a pasar Sí, pues claro No terminé el nivel Tengo que volverlo a pasar Valga ¡Por por! ¡Uy! Bien, bien, bien Algo me sale bien Algo me sale bien ¡Pero tengo el caparazón enfrente! ¡Caramba! ¿Por qué? ¿Qué no se supone que si tengo el caparazón enfrente ¿Se tenía que morir? ¡Se tenía que morir, no! ¿Por qué? ¿Por qué dioses? ¿Por qué dioses del Super Mario? ¿Por qué me hacen esto a mí? Ok, ya Vamos a terminar con este sufrimiento de una vez por todas ¡Pum! Listo 2000 puntos Y me largo de aquí Porque ya Ya estuvo Míralo, míralo, míralo ese men de ahí ¿Por qué está ahí ese men? En primer lugar ¿Por qué estaba ahí rebotando como idiota? No tengo ni la menor idea ¿Pero saben qué, gente? Por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy Espero que les haya gustado este juego de Super Mario Lo pueden buscar así en internet Como Super Mario World 2 ¿Qué les había dicho? Around the World Así se llama Super Mario World 2 Around the World Es una hack rom que lo puedes utilizar en tu emulador de Super Nintendo Si tienes un emulador de Super Nintendo Ahí, ahí se puede jugar Y pues nada Puedes disfrutar de una nueva aventura del clásico Super Mario Con nuevos niveles Nuevos tonterías Porque al parecer salen cosas que no salían en el otro Y puedes hacer cosas que no hacías en el otro Y no puedes hacer cosas que hacías en el otro Entonces es como un revoltijo, ¿no? Que espero que ustedes lo puedan disfrutar Ahí les paso el dato Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video Si te gustó y no te has suscrito Suscríbete Es totalmente gratis Activa la campanita de las notificaciones Ponla en donde dice todas Para que te mande notificación de todos los videos que subimos Todos los videos están muy divertidos Se los recomiendo que se metan al canal Y que se echen un vistazo por los videos que les aparecen Aquí en la pantalla Que también son muy, muy buenos Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ciao!